Pero a ver, regresando al programa, todo lo que llevó su creación y demás, ¿en qué momento te diste cuenta tú de que esto ya era una máquina que no podía detenerse? ¿Cuándo fue cuando dijiste todo ese optimismo, llegamos a este punto y va a seguir? O sea, ya el punto de inflexión. Yo creo que fue el primer aniversario prácticamente. El primer aniversario porque ahí, primero a esas alturas, evidentemente, las dos personas a la semana llevábamos 52, 53, las semanas que sean ese año. Y en ese momento, primero, claro, ya hacía mucho tiempo que habíamos pasado esos supuestos 10 programas que había de contenido. O sea, claramente contenido hay para dar y tomar todo lo que se quiera porque, por suerte, es un mundo vivo. Y lo bueno de estos mundos de Games Workshop, en este caso de Warhammer 40.000, es que está vivo. Es que continuamente, lo que decía, sigue creciendo, ¿no? Se sigue generando más contenido. Es buenísimo para los que nos gusta y, además, somos felices, ¿no? Y Games Workshop también con nuestro dinero. Entonces, por un lado, me di cuenta ya que ya si habíamos hecho ese año completo es que aquí había cuerda para rato. Luego, para hacer ese aniversario nos juntamos entre nosotros. Coincidió que yo ya estaba de vuelta en España por trabajo también. O sea, yo ya dejé de trabajar en Chile, volví a España. Y vi que después de esos años de haber estado allí y todo, nos juntamos y vi que seguía estando esa química con todos ellos y que el tema del podcast no solo había servido para unirnos y estar en contacto y hacer algo juntos en la distancia, sino que era incluso más fuerte estando aquí cerca. Y ya, por último, que en ese punto ya habíamos recibido los primeros galardones. O sea, ya habíamos tenido, por ejemplo, el segundo puesto en el premio de las Spoda al mejor podcast del público, que eso fue eso. No lo esperábamos para nada. Y quedamos segundos por un voto, ¿no? Siempre conto lo mismo, pero esto fue muy llamativo porque cuando hay miles de votos, perder por uno, mala suerte, ¿no? Bueno, según como se vea, dado que no estábamos en las apuestas para ser nada ni top 10, ser segundo es un gran éxito. Cuando sabes que es por un voto, dices, vaya. Pero bueno, entonces, claro, ya teníamos un reconocimiento de nuestro público, porque al final eso es el público de uno que vota, ¿no? Entonces, lo que estábamos haciendo le gustaba a la gente. El contenido había cuerda para rato. Internamente la cosa funcionaba. Nos juntábamos todo y estábamos haciéndolo bien. Pero es que además, en ese programa de aniversario, me dio por pedir a la gente que quisiera que nos enviara un audio, nos felicitara o nos contara algo, un clásico del mundo del podcasting, cuando uno llega a algún tipo de efeméride. Y entonces vi que había mucha gente que, para mí, hasta hacía un año, eran referentes o gente a seguir en el mundo del podcasting que estaban escuchando la voz de oro, sin ser ni siquiera aficionados a Warhammer, más que a lo mejor laterales, ¿no? Pues más o menos. Entonces dije, ostras, claro. Si hay gente de podcast tan establecidos como Istokas, la órbita de Endor, que están escuchando la voz de Horus, es que lo que estamos haciendo ya no es un proyecto, ya es una cosa seria, ¿no? Así que yo creo que ese fue el punto, más o menos. El cumplir ese primer año, a partir de ahí ya dije, bueno, pues esto ya lo que dure, ¿no? Pero por mí no va a ser. Bueno, qué interesante verlo de esa forma y tener esos hitos en el proyecto, ¿no? Definitivamente. Pasando, por ejemplo, a la parte logística, ¿no? Que también mencionabas hace un momento. La preparación del programa. Hay programas que sale, por ejemplo, el códex de los ángeles oscuros y a la semana ya están haciendo el análisis de las reglas. ¿Cuánto tiempo les lleva planear esto de repente? ¿O tienen en algún momento algún colchón para decir, bueno, en este mes vamos a hablar de tal tema, pero insertamos los temas de actualidad? ¿Qué tanto lo llevan así? Pues, a ver, la respuesta es que depende del tipo de programa, porque dentro de la voz de Horus hay muchos tipos de programa. Entonces, depende del tipo de programa, requiere más o menos preparación y la diferencia es abismal. Entonces, el ejemplo va a ser el que te comentaba antes, que va a ser el tercero de Crónica de la Eregía de Horus, que es un programa que, como tal, la grabación y la edición son de, vamos a decir, de nivel alto de preparación o de tiempo, de consumción de tiempo, porque al final, pues, posiblemente sean 6 horas o 7 horas de grabación y la edición, pues, mucho más tiempo, porque tienes que editar esas 6 o 7 horas. Pero eso, bueno, hay programas que no tienen esa preparación previa, que tienen un programa de este estilo, que también tienen ese tiempo de grabación y de edición, pero en previa es casi insuperable. En previa es una cantidad de esfuerzo que lleva, que dura meses. Claro, ¿qué ocurre? Que eso lo hace una persona, en este caso, por ejemplo, Hispanus, que además de ser un aficionado tremendo a hacerlo, él se lo pasa, él disfruta, para él un hobby es esto, ¿no? No hay prisa, es decir, a ese tipo de programas no se le pone fecha, eso no tiene un deadline, porque el anterior lo hicimos, pues, fue, no sé, yo creo que habrán pasado 4 meses tranquilamente, si no 5, quizá, puede ser que hayan pasado 5 meses tranquilamente. Podrían haber sido 7 o 4, da igual, o sea, es cuando esté, está, ya está, no pasa nada, se le encuentra un hueco una vez que está, se le encuentra un hueco dentro del calendario de programas y listo. Entonces, eso requiere mucho tiempo, pero no tienen prisa. También estamos, por ejemplo, trabajando en la dramatización de novelas, en las novelas nuevas de la Cruzada Indómitus. Hay una, que la tenemos bastante avanzada, y además ahora acaba de salir la segunda novela, así que eso ya, eso sí que nos está indicando que ya vamos mal de tiempo. Deberíamos ya sacar esa primera novela dramatizada. Esos programas también requieren mucho trabajo, pero se pueden hacer durante mucho tiempo. Con lo cual a mí no me estresan tanto, porque a fin de cuentas le vas poniendo tiempo cada vez que puedes a esa huchita, ¿no? A esa máquina del tiempo que es que salga un podcast de un guión de 50 páginas, pero que has estado escribiendo media página al día durante 50 días. El problema es, eso es justo que tú dices, que son los de las novedades. Porque las novedades, pues es que tienen que salir con ellas. El podcast tiene que acompañar el calendario de lanzamientos de Games Workshop en muchos casos. ¿Por qué? Porque primero, hay una parte de esas novedades que es la de las reglas. Es necesario contarlas pronto, porque mucha gente va a jugar con esas miniaturas, con esas nuevas reglas. Y nuestro objetivo no es contarle a quien colecciona ángeles oscuros cómo son los ángeles oscuros, es contarle a todos los demás. El jugador de ángeles oscuros se va a comprar su códex. Se lo va a leer, lo va a mirar y va a jugar siete partidas. Y aunque juegue regular las primeras tres mientras se entera, las siguientes, pues ya está. Lo que nos gusta es contárselo a todos los demás. Y claro, todos los demás van a empezar a jugar contra ángeles oscuros con su nuevo códex, con su nuevo libro de reglas, a la semana siguiente de que salga. Entonces, si tardamos mucho, pierde interés. Pierde interés porque ya lo que vamos a contar ya no es tan relevante. Y luego, incluso en la parte de trasfondo, también a veces hay cosas muy llamativas que realmente ya eso es que nos quema en las manos el poder hacerlo pronto. Total, que ese tipo de programa, ahí sí que yo me autoimpongo la necesidad de hacerlo en la semana en que sale. Claro, eso requiere, ahí sí, echar muchas horas de preparación en esa semana en concreto. Un códex normalmente, yo te diría, así por encima, que puede ser que el total del podcast al final acabe en unas 30 horas, más o menos. O sea que es mucho, es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la grabación del podcast como tal pueden ser tres horas, cuatro, depende, ¿no? Lo que dé. Y la edición a mí me suele llevar más o menos el doble de tiempo. O sea, el doble de tiempo del bruto. Pero la preparación, si hay tres personas, no es raro que cada persona tenga que dedicar ocho o nueve horas tranquilamente a preparar ese contenido, cada uno de ellos. En los códex, por ejemplo, en ese de ángeles oscuros, estuvimos jugando los tres que participamos para poder hablar de eso. Claro, jugar partidas de Warhammer, tarda cuatro horas jugar partidas de Warhammer. Entonces, yo estuve jugando con ángeles oscuros un par de partidas. Ya, mira, ya he consumido ocho horas. Claro, era dificilísimo de madrugada casi, casi, porque no había tiempo para... Entonces, sí es verdad que para la salud a veces no es bueno. Pero también es verdad que esos lanzamientos, que la novedad manda, no son tan tan frecuentes. Al final es un programa de cada, no sé, seis. A lo mejor puede ser un programa de cada seis, de cada siete. El siguiente va a ser el códex Drucari. Pues ya está en el calendario y tengo marcado que la semana entre el 20 y el 27 de marzo va a ser terrible. Me va a tocar meterme otra vez todo esto a mí y a los compis que lo hagan conmigo. Pero todos los demás es distinto, porque si los trabajas con un poco más de plazo, ¿no? Aunque parezca que todo, o sea, no todo se hace la semana en que sale el podcast. La clave es esa. La clave es saber meter contenido poco a poco en los diferentes guiones hasta que salga. Y luego están los programas que salen solos y que son una maravilla, que yo los disfruto como ninguno, que son las entrevistas. Las entrevistas son maravillosas. Tú has hecho tu tarea y te has mirado cosas desde entrevistado y muy bien hecha además, claramente. Pero esa tarea está bien, pero no requiere tanto, la verdad. O sea, yo cuando he hecho alguna entrevista... Bueno, no, perdona. Las entrevistas al menos tienen un poco de tarea. No, lo mejor son los debates. Esos no los tenemos prácticamente nunca. O sea, no es contenido para la voz de Orus. Pero justo el otro día hicimos uno con el Brexit. ¿Por qué? Porque esa información es una información tan especializada que a mí, por ejemplo, que yo no tengo acceso a ella. Porque es una información que conocen bien solo los profesionales de las tiendas, las empresas de transporte y la propia Games Workshop o alguien que trabaje en aduanas. Entonces, si no eres camionero, aduanero o tendero, no tienes acceso a ese conocimiento. Pues aprovechando mi contacto con dos dueños de tienda, les dije, ¿queréis hablar de esto? Y fue un programa maravilloso porque ese programa lo grabamos un martes. Y yo el miércoles lo tenía listo y dije, ¿y ahora yo qué hago en mis tardes y noches? Vacaciones. De jueves, el viernes. O sea, pues mi mujer pensó que algo pasaba. O sea, fue como, ¿no hay podcast o qué? O sea, ¿qué haces aquí? No, claro, pues es que sí, en ese programa tú simplemente eres el moderador, tú nada más haces el uso de la palabra. Es una maravilla. Sí, precisamente. La respuesta final es que es muy irregular según el tipo de contenido. A veces es muchas veces poco. Y te iba a preguntar precisamente, ¿cuál de los programas disfrutas más hacer? ¿Qué tipo de los programas disfrutas más? Independientemente de la carga de trabajo, pero ¿cuál es el que dices lo vale? ¿Hacer o el resultado? Porque yo, porque es distinto. Claro, hacer, los que más disfruto hacer, pues a mí los que me gustan de verdad es cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a gente, a gente importante dentro de este mundillo. Por ejemplo, cuando tuvimos a Reese Robbins o a Mike Brandt, la verdad es que lo disfruté como un niño, ¿no? Porque estás hablando con gente que es muy relevante en esto y eso pues estuvo muy bien. Cuando entrevistamos también al autor de esa gigantesca, ese gigantesco muñeco de carnaval, el trom del carnaval italiano. Pues lo mismo, porque estás hablando con un escultor que realmente es un tipo que hace arte y que ha decidido basarse en Warhammer 40.000 para un hecho concreto, pero que no está en este mundillo y sin embargo es interesantísimo escuchar lo que dice. Entonces, a mí esos hacer, yo creo que son los que más me gustó hacer. Porque además encima no son tan complejos de hacer. Tienen una pequeña parte técnica que es la de la traducción y tal, pero bueno. Ahora, resultado, para mí el resultado, odio hacerlos, pero el resultado sin duda es el de las dramatizaciones de novelas. Porque eso, hacerlo es un grano en el culo, o sea, es terrible. Pero cuando lo haces, cuando terminas, cuando eso sí que en la parte final, la producción al final tiene el guión, la grabación y la edición, ¿no? Mi parte más importante de trabajo es realmente el guión y la edición, ¿no? La grabación es lo de menos. En la edición de esos programas, yo odio el guión, pero en la edición empiezo a darme cuenta, sobre todo cuando voy hacia el final, si ya la cosa pinta bien, ¿no? Y digo, esto que estamos haciendo es bueno. O sea, esto que estamos haciendo son dos horas de entretenimiento que merece la pena. O sea, que creo que, y los números así nos lo refrendan muchas veces, ¿no? Que realmente hay mucha gente que disfruta de eso y mucha gente nos lo dice. Y yo no sé cuánta gente le ha podido decir a Brotor que se ha escuchado no sé cuánto, o sea, en muchas ocasiones, su discurso de Dante en la devastación de Val. Y entonces, pues es muy bonito eso, ¿no? Es bonito, ¿no? Cuando vas a un evento de Warhammer y la gente te dice que le encantó. Y mucha gente a mucha gente le gusta eso, le gusta esa dramatización. Así que yo creo que son los resultados más chulos. Las dramatizaciones definitivamente también creo que los resultados son los más disfrutables, ¿no? Todos los programas, como escucha te lo digo, ¿no? Tienen algo muy interesante. Cuando fue el del Pablo, me parece, el que hace el análisis financiero, ¿no? Dices, son datos sumamente interesantes que no te imaginas y que no encuentras fácilmente, ¿no? Pero las dramatizaciones son joyas, definitivamente. Hace un momento, hablando de la preparación de códex, por ejemplo, de este tipo de contenidos que requieren documentarse, hay una duda que a lo mejor muchos tienen. ¿Han tenido contacto con ustedes, la empresa, Games Workshop, se ha acercado a ustedes, les facilita materiales o algo por el estilo? Pues mira, contacto tenemos con ellos. O sea, no puedo decirte que no, porque realmente, pues, por correo electrónico, nada más que por correo electrónico. Nunca en persona, ni siquiera en llamada o similar. Pero por mail, pues, yo sí que me escribo con Nick Baiton, que es uno de las personas que lleva Warhammer Community. Es uno de los responsables de Warhammer Community. Y técnicamente, Mike Brandt también, porque aunque lo hayan contratado hace solo un año, pues lo mismo, es un empleado de Games Workshop, ¿no? Con lo cual, Mike Brandt y, sobre todo, Nick Baiton. Pero no nos dan material. Eso es real. No nos dan material porque su política de dar material se ciñe al tema, a los análisis visuales. O sea, sí que les interesa que haya gente que visualmente en YouTube tenga acceso a poder ver miniaturas, a poder ver el libro. Además, se firman unos NDA para que no pueda verse todo exactamente el libro, pero sí partes de él, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un códex, por ejemplo. ¿Va a cambiar eso? Pues, no lo sé. Yo tengo la esperanza de que sí, porque la verdad es que nos vendría muy bien tener como un poquito de antelación el material. ¿Por qué no dan el material? Porque hubo, o no lo dan tan alegremente. Porque hubo un momento, al salir la octava edición, hace ya unos años, cuando salieron la octava edición, en que empezaron a abrir la mano a la hora de dar bastante material a muchos medios, en otros idiomas, no solo en inglés, y hubo bastantes filtraciones de contenido rompiéndose los contratos en idiomas que no eran inglés. Yo juraría por la época que se filtraba más en francés que en español, pero bueno, no vamos ahora a meternos en un programa con los franceses, da igual. Con la gente también, más o menos. Y el caso es que se cortó un poco ese grifo y ahora mismo, para que un podcaster que no sea en lengua inglesa tenga material, pues no hay cifra objetivo ni nada. En el mundo de YouTube, sí que en principio, si tienes más de 10.000 suscriptores, te lo puedes conseguir, para enseñarlo online. Con lo cual, a ver, nosotros podríamos hacer algún truquillo y abrir un canal de YouTube solo para hacer, para enseñar el códex, y pedir a la gente que suscribiera a YouTube, bueno, no sé, un rollo que realmente yo creo que no merece nada. Hacer algo así, lo suyo es que nos lo den en algún momento, es posible que nos lo den. Ellos conocen nuestros números, nos los han pedido a veces, o sea, los tienen, los analizan, los conocen, y bueno, pues así está. Así que a la respuesta de contacto con Ace Workshop, si tenemos material con antelación, no. Este está comprado. Es que eso llama bastante la atención, y uno supondría, la gente imaginaría que cuando ve las reseñas, precisamente como mencionas, de YouTubers, dices, bueno, a estos les dieron el material, por lo menos una semana antes, para poder preparar todo, hacer sus unboxings y demás. Pero el hecho de que ustedes, con las cifras que manejan y todo, no tengan acceso al material de forma previa, pues yo creo que los que están escuchando esto ahorita van a decir, o se darán cuenta de realmente el mérito de esos programas, precisamente los de novedad, ¿no? Porque no solo es el esfuerzo de la preparación, es el conseguir los materiales en el momento que salen para poder hacer todo eso, ¿no? Realmente es un esfuerzo sumamente grande. Y que pues como audiencia te lo agradecemos a ti y al equipo, ¿no? Definitivamente. Es un esfuerzo. Sí quiero decir que alguna vez hemos tomado el atajo de si podemos contar con alguien y si tiene acceso a ese contenido, nos ayuda porque aunque no se pueda compartir públicamente, él sí que puede para preparar el programa decir unas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el códex drucari que va a venir ahora, vamos a tener la suerte de tener a un invitado que él sí tiene por su canal de YouTube en inglés acceso a esto. Entonces, él va a tener el códex drucari una semana antes y nos va a venir bien, por ejemplo. Así que, para que también, para que quede registrado que a veces tenemos la suerte de poder tener un invitado que nos ayuda. Pocas veces, pero bueno, en este caso sí. Bueno, es bueno contar con un hadamadrina de vez en cuando, ¿no? Bueno, respecto a la pandemia, hemos pasado un año sumamente jodido en el 2020 y ha impactado en todos los ambientes. No es el lugar para hablar de temas de salud, cosas por el estilo, pero en el hobby, por lo menos desde este lado, en esta trinchera, hemos notado que ha entrado más gente sin que se pueda jugar, pero hay muchas personas pintando, muchas personas interesadas en el juego. ¿Cómo lo has visto tú? Pues, creo que hay muchas impresiones al respecto. O sea, que quiero decir que se queda todo un poco en el tema de la impresión, en el tema de la sensación. La verdad es que a nivel de números, por ejemplo, de ventas, en tiendas o cosas así, lo que sí podemos ver en los, precisamente, has mencionado a Pablo, a Pablo Fernández, que ha hecho con nosotros programas de análisis financiero de Gainish Workshop, podemos ver en los resultados de Gainish Workshop que han pasado por la pandemia vendiendo bien. O sea, vendiendo, pues, que continúa su crecimiento. O sea, no es que hayan vendido una barbaridad más, pero han vendido más. Así que, continúa su crecimiento, tal como estaba esperado. ¿Hubieran vendido más en pandemia o no? No lo sabemos, ¿no? Pero, desde luego, el hobby está sano. Ha estado sano en pandemia, lo cual tú tienes razón. Qué raro, ¿no? Uno diría que es, como yo decía, tiene un carácter social este hobby en muchos casos, porque incluso el que no le gusta jugar, ¿acaso no pinta para que otros lo vean también? O solo pintas para ti mismo. No, yo solo pinto para mí, solo quiero verlo. Entonces, ¿por qué pones una vitrina? Si fuera solo para ti, lo guardarías en un cajón, ¿no? Te gusta que lo vean. Entonces, sí, es curioso que haya habido gente que se haya metido en esto siendo algo tan social. Pero, por números, yo sí puedo decir que en podcasting se notó que el podcasting en general bajó. Es decir, la cantidad de escuchas de los podcasts bajaron en la pandemia. ¿Por qué? Porque gran parte de la escucha de podcasting se hace en las rutinas, que decíamos antes. Entonces, si dejas de tener rutinas porque no vas a trabajar, porque o tienes que trabajar en casa, ya no tienes trayectos, ese es el caso bonito, o ya no trabajas, ese es el caso feo en la pandemia, pues en esos casos pierdes tu rutina muchas veces, pierdes tu rutina. Y quien te escucha haciendo deporte fuera o paseando al perro, pues pudo perder su rutina o ahora la hace de otra manera. O a lo mejor ahora tiene que hacer las cosas con la mascarilla puesta y entonces ya no es lo mismo que antes porque ya es un rollo, ya no lleva, no sé, mil cosas. Entonces, bajó la escucha de podcast, se ha recuperado. O sea, muchas cifras de podcasting se han ido recuperando ahora, pero los primeros meses de, no sé, yo creo que el periodo entre marzo y junio del año pasado fue duro para muchos podcasts a nivel de escuchas, fue duro de ver, ¿no? De ver esas cifras. Y dentro de eso, la voz de Orus no notó demasiado la pandemia. O sea, yo sí noté que la media de otros podcasts era, el impacto era mucho más llamativo que en la voz de Orus, lo cual creo que significa que efectivamente mucha gente estaba pintando, mucha gente estaba, no sé, armando miniaturas o... Así que, bueno, el hobby no se llevó tan mal con la pandemia. Porque, por eso, ¿no? Lo digo por buscar una manera de saber eso. Y si los podcasts bajaron, pero no tanto bajo el nuestro que habla del hobby, pues puede ser que realmente había gente haciendo hobby en su casa. Sí, y justamente te adelantaste a la otra pregunta que iba a hacer, de cómo ha impactado en la audiencia. Porque hablando desde la experiencia personal, por ejemplo, efectivamente en el trayecto al trabajo, y más aquí en la Ciudad de México, que luego nos tocan trayectos de una hora, hora y media, cuando nos vamos a la oficina, pues te digo, el lunes escuchaba la voz de Orus, el martes escuchaba tal, cual, cual, y me daba mi semana completa para escuchar podcast. Sin embargo, ahorita, con los cambios en las rutinas, se vuelve difícil, y entonces el escuchar un podcast, a lo mejor mientras estás trabajando, puede ser más complicado porque no le pones atención. Termina uno como escucha, concediendo, decir, bueno, estos que escuchaba ocasionalmente, los tengo que dejar y los retomaré cuando tenga yo tiempo. Pero conservar esa... Es decir, estos podcasts no los voy a dejar. Este es mi podcast riguroso que escucho cada semana, y me abro espacios para escucharlo. Creo que es más difícil, más complicado. Y vaya, pues, como mencionas, ahí se puede medir la fidelidad, o ya el grado de... No quiero decir necesidad. ¿Cuál sería la palabra de que los escuchas de la voz de Orus? De enganche. De enganchados. Sí, sí, de estar enganchado. Y tienes tu razón, ¿eh? Me siento muy identificado porque me pasa lo mismo. Yo escuchaba más podcasts antes de la pandemia, y ahora también he tenido que seleccionar, y ahora escucho pocos, escucho pocos, pero si me paro a pensar, bueno, escucho los que más me gustaban, claro. Es decir, ha habido una especie de selección natural, y ahí el darwinismo podcastero ha trabajado, y ha dejado solo a... Lo cual es una pena. Lo cual es una pena. No intentaría volver a escuchar todos los que podía escuchar antes, pero curiosamente trabajar en casa provoca tener menos tiempo. Cuando uno, en una gran ciudad, ¿no? Como Ciudad de México, pues imagínate, toda la vida estás quejándote siempre del trayecto, ¿no? A mí me pasaba en Madrid. Y cuando vivía en Madrid, ahora en Alicante, ¿no? Pero en Madrid también, ¿no? 45 minutos, una hora. Que no pasara nada, porque a veces un atasco gigante, o en el transporte público, cualquier cosa, y tardabas más de una hora, ¿no? Te quejas de eso, y cuando te quedas sin eso, dices, anda, pues ese tiempo no lo relleno con felicidad, flores y mariposas. Lo relleno con más trabajo. Así que tampoco sé si era tan malo. Cambian mucho las perspectivas. Entonces, para cerrar este apartado, y hablabas hace un momento de esto, ¿tú te imaginas viviendo de la voz de Horus que de repente llega el momento en que puedas decir voy a guardar el traje del ingeniero y voy a dedicarme solo a ser podcaster? ¿Es algo que te imaginas y que te gustaría? Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, yo a día de hoy ya lo estoy haciendo en parte. O sea, mi proporción de tiempo dedicado al podcast, por suerte, está remunerado. Lo que pasa que no tanto como yo querría, pero como me gustaría. Pero, claro, para echarle varias cenas de horas a la semana, si no tienes una remuneración, es imposible. O sea, no hay manera. Ahora, poder conseguir el 100% del tiempo de tu vida, que esté remunerada por algo así, creo que es realizable, pero es difícil. Entonces, bueno, no sé si es una meta tampoco, porque si te lo pones como meta, pues a lo mejor te obsesionas con... Podría ser que lo disfrutes un poco menos, creo yo. Entonces, es mejor no ponérselo como meta y si llega, llega. Y si llega, pues me pasará como el Rubius, Andorra, que allí se paga menos impuestos. Sí, pero es que a final de cuentas perdería esa parte del hobby, ¿no? Al volverse trabajo, quién sabe si se conserva igual. Ya te digo, digamos que yo que lo hago a nivel semiprofesional, ¿no? En ese nivel semiprofesional, yo lo siento igual que si no fuera... O sea, que si fuera amateur. O sea, yo lo disfruto igualmente y me encantaría que me diera más, ¿no? Y poder vivir bien del asunto. Y creo que es algo que todo el que genera contenido tiene que estar contento de poder recibir unos emolumentos mayores o pequeños. Lo que sea, ¿no? Pero algo, a cambio del tiempo que hace, yo creo que eso no te resta el disfrutarlo. Para nada. Lo que creo que te puede restar disfrutarlo es obsesionarte en llegar a eso como meta. Eso sí que puede restarte... Bueno, puede hacer que sufras mucho por cada número, ¿no? Por cada cifra, por cada... O sea, yo tengo la suerte de que, por ejemplo, cuando hago programas que sé que no van a escuchar a mucha gente y me da igual. Mucha gente tiene que ir con proporción para la voz de Orus. Entonces, el problema es que sé que va a escuchar una cuarta parte de la base de oyentes. porque son muy concretos que a mí me apetece hacer justo lo que acabas de decir. Los programas financieros, ¿no? De análisis de cuentas de resultados. Hay que comprender que eso no... O sea, de esas 24.800 personas, pues, realmente eso no puede ser que le importe a más de 7.000. ¿Por qué no? Porque a mucha gente dirá ¿a mí qué más me da el análisis financiero de GameForce? Me importa un pepino, ¿no? Bueno, pues ya está. Igual pasa con... Bueno, luego hay misterios, ¿no? Pero por alguna razón hay gente que sigue escuchando el programa de teoría del color. Siempre lo digo porque me sigue fascinando, ¿no? El que hicimos es... Karan, tío, que tuvo la genialidad de proponer teoría del color y yo le tuve que decir pero que es un podcast, ¿no? Si te acuerdas que esto era... Bueno, pues vale. Pero eso es... Claro, si... A la hora de producir contenido, si te obsesionas en el rendimiento económico, no podrías hacer esas cosas. Y eso sí le restaría felicidad al asunto, ¿no? Entonces es mejor que llegue lo que tenga que llegar pero haciendo lo que te sientas libre que tienes que hacer, ¿no? No ir a buscar el contenido que más pueda sacar un rendimiento ahí pecunario porque si no... Ahí yo creo que... Ahí sí se puede perder la sede. Es muy interesante esa perspectiva que planteas y... Digo, queda de mensaje para muchos, ¿no? Que si lo ves como un negocio desde el principio, pues... Pues sí, tendrás que enfocarte en otras formas, pero pierdes la parte del hobby. Y para cerrar, algunas dudas, como decía al principio, o cuestiones acerca del juego, de la marca y demás, que... Que, pues bueno, es actualidad y es lo que, a final de cuentas, al público de La Voz de Horus es lo que nos mueve, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesan mucho que he estado platicando recientemente con... Con amigos, con invitados que traigo al podcast y demás, es acerca de cómo es la comunidad allá en España. Yo tuve el placer de uno de mis amigos del grupo, Víctor Bueno, que espero que nos escuches y te mando un abrazo, que regresó a Zaragoza, él vivió mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, pero él fue motor de esta comunidad propia que teníamos, nos impulsaba mucho y buscaba que jugáramos y demás. Después de conocer La Voz de Horus, los distintos contenidos que se generan allá en España, la impresión que tengo es que la comunidad Wargamer, no solamente de Warhammer 40.000, sino de los Wargames en general, es sumamente fuerte, sumamente amplia, pero además con mucha actividad, con mucho compromiso, por ponerlo de una forma, que bueno, por lo menos insisto, desde como lo veo yo, hasta una cierta envidia de la buena, como decimos aquí, que dices, ¿cómo es que tienen ellos tan fuerte esa cultura del juego? y me pregunto, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Lo mencionaba ayer en una plática y no quiero pensar en términos económicos, el factor económico que muchos dicen, bueno, es que aquí en México se gana menos y es más caro y creo que eso es aparte porque a final de cuentas hay gente jugando, hay gente consumiendo, pero comunidades todavía no hay. ¿Cuál crees que es tú, desde tu perspectiva allá en España, un factor que determina esto? Claro, ¿por qué ha pasado? Pues está bien y me gusta que directamente descartes ese factor económico, estoy de acuerdo contigo, creo que el factor económico es muy relativo porque efectivamente, además, sí, efectivamente, hay gente jugando y consumiendo en toda Latinoamérica y por ejemplo en México, solo por población, México tendría que tener una base de jugadores mucho mayor que España, por población, bueno, no sé si mucho mayor, pero mayor, ¿no? Entonces, no sé, y hay grandes ciudades donde habría que ver la renta per cápita de ciertas ciudades, más que ciudades, de ciertas zonas de ciudades y si comparamos la población de ciertas zonas grandes de ciudades, de grandes ciudades como mexicanas o en general latinoamericanas, pues tienen el mayor poder adquisitivo que gente, que zonas de España donde se está jugando Warhammer, así que no es un tema de dinero, no es un tema de dinero ni mucho menos. Y de acceso al material en algunos países sí tienen problemas profundos, pero hasta donde yo sé en México no es el caso, o sea, México, quien quiere comprar Warhammer lo puede comprar sin ningún problema, ¿no? Entonces, descartando todo eso, eso fuera, aquí la comunidad creo que, o las comunidades de Warhammer creo que están basadas en varios pilares, uno, que lleva mucho tiempo, uno que por buscar una cosa así como más idiosincrática de hace tiempo, es el tema de las tiendas, las tiendas pequeñas, las tiendas locales y luego alguna cadena de tiendas también que tiene varias franquicias, o sea, una franquicia con varias tiendas, pero son tiendas independientes, quiero decir, retailers, no es Games Workshop. Esas tiendas llevan muchos años haciendo comunidades locales y suele haber siempre, digamos, una tienda, vamos a decir, un macho alfa en cada ciudad grande, española, suele haber una tienda que dices, esa es la tienda de tal ciudad, y suelen aglutinar y hacer una comunidad, esa comunidad no deja de ser la comunidad de tiendas, al final no son más de, no sé, 50 personas, 100 personas, como mucho, que suelen ir mucho a la tienda en el total de esa ciudad, pero ya generan un núcleo fuerte porque luego cada uno de ellos tiene también su red social, de gente que a lo mejor no va a la tienda a jugar o hablar, pero de alguna manera se entera de todo o forma parte de todo lo que pasa gracias a las tiendas, así que no sé cómo es esto en México, no sé si hay esa vida de tienda, pero creo que la tienda es importante, no sé si eso es, si es algo exportable, pero vamos, yo siento eso que es una cosa importante, una es las tiendas y luego lo otro es antes de internet, porque luego ya para acabar vamos a internet, a la época, no sé, de los últimos 5 o 6 años, 7, pero antes de eso creo que había también una cierta, un cierto gusto por el juego organizado, y eso ha ido cristalizando en el GT de Talavera, el GT de Talavera, esa, como dice Fer, que lo organiza junto a sus compis del club de Corrado del War, esa noche vieja de Warhammer en España, o sea, es como el fin de año, es nuestro fin de año, aunque sea el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, casi siempre, pero es como si ahí acaba el año y empieza el siguiente, porque ahí nos vemos todos, o bueno, no nos vemos todos, pero no muchos, y claro, algo importante de eso es que ese gusto por el juego organizado no está enfocado en competir, o sea, no está enfocado en ir a ganar, o sea, no sé, por buscar una escena competitiva absoluta es la de Magi, ¿no? La de las cartas, donde uno cuando juega a las cartas lo único que quiere es aplastar a sus rivales, o sea, tampoco a, no colecciona las cartas porque sean bonitas, ni uno solo de ellos, ¿no? Pero aquí es, pero en el Warhammer es distinto, o sea, en Warhammer sí que hay mucha gente que va a estas cosas y realmente lo último que le importa es lo que pasa en las partidas, de sus partidas, quiero decir, va para enseñar sus miniaturas, para pasarlo bien y para ver a mucha gente que ve una vez al año, entonces, creo que eso también forma, genera que no se quede en algo que pasa solo en tu casa o con tus amigos en un grupo cerrado, ¿no? Sino que hace que la cosa se aire y salga. Claro, eso, creo que ya para ir acabando, eso ha hecho que cuando ha llegado internet, internet fuerte, ¿no? Redes sociales y medios, ¿no? Y cosas como lo que hacemos nosotros, haya sido mucho más sencillo que eso aflore o haya tenido un reflejo en también en la comunidad virtual, vamos a decir. Y yo creo que ya y eso cristalizó pues hace poquito en Las Vegas Open que no sé si estuviste, si supiste cómo fue el asunto, pero bueno, los chicos que montan el torneo de Las Vegas Open no se pudo jugar, imagínate en enero, ¿no? En Estados Unidos pues no era como para juntar ahí a mil personas a jugar a Warhammer, pero se organizaron partidas en diferentes lugares del mundo entre gente que estaba, que podía jugar entre ellos, ¿no? Por un lado algunas partidas en Australia, otras en el Tieno Unido, otras en Estados Unidos y mis compañeros Vicerri Antonio de Big Games hablamos con los chicos con los americanos y al final los tres estuvimos retransmitiendo esas partidas y esas retransmisiones nosotros teníamos más gente que en los canales ingleses o sea, viendo el Twitch de Big Games había más gente a la vez que viendo el Twitch en inglés así que la conclusión final también es no lo sé no entiendo lo que pasa porque ¿cómo puede ser que haya más gente viendo una partida entre dos gringos en español que en inglés? porque son dos gringos es como si hubiera más espectadores de un combate de boxeo en español que en inglés no tiene sentido porque son dos negros en Houston debería ser lo normal sería que lo vean más gente en inglés y luego en español así que también hay un factor de no me lo explico así que no lo sé la primera parte fue lo razonable lo segundo fue no lo entiendo pero oye qué maravilla no sé podemos acudir a los tópicos de la sangre caliente nos gusta pero es que no sé no tengo ni idea no, pero bueno lo único que digo siempre que que se presentan los análisis que realmente la comunidad en España para mí y los cercanos insisto es de repente queremos llegar a eso ¿no? pero bueno veremos el tiempo también como dices la socialización que se ha dado más reciente y la generalización del friquismo veremos con el tiempo que repercute ¿no? yo estoy seguro que sí sí que tengo que decir puedo hacer un pequeño pique puedo hacer un pequeño rito hay algo que me parece asombroso y no lo digo por haber vivido en Chile cinco años porque estoy casado con una chilena pero no por eso voy a decir esto pero son datos reales yo cuando veo los datos en la voz de Odus de tanto en Evox como en la página web por ejemplo de accesos nunca deja de sorprenderme que el primer país que tiene que nos hace más de descargas o accesos es España evidentemente porque somos españoles es lógico pero después aunque casi siempre es México a veces es Chile y si comparamos las poblaciones eso es absurdo o sea es España y luego México Chile Argentina pero a veces es Chile México Argentina entonces ¿cómo puede ser que un país chiquitito como Chile tenga más aficionados a Warhammer que México? eso no es eso sí que no es razonable ya ahí por cifras no tiene ningún sentido así que algo hay que mover ahí en México por eso digo es un pequeño porque eso no puede ser definitivamente y más precisamente quería saber si tenías esa impresión de datos ¿cómo es posible que habiendo tanto escucha aquí no tengamos comunidades fuertes señores es cuestión de que nos pongamos a trabajar ya no podemos quedarnos con ese deshonor así yo lo aviento ahorita aquí para todos los que escuchen sí que es verdad que el 80% de las veces que miro siempre es México después de España el que tiene más entonces caray no no ya es vergüenza nacional señores ni hablar tenemos que defender el honor patrio y cerrando ya el futuro del juego hace rato comentabas que que cuando empieza uno de repente puede ser difícil elegir decir ay es que hay tantos ejércitos tantas miniaturas hermosas que me cuesta trabajo desde mi punto de vista el cambio que representó en novena edición que ya existieran estos formatos pequeños partidas que puedes empezar con 500 puntos y una mesa corta creo yo que es una movida maestra y que para cualquiera que tenga la curiosidad de empezar es mucho más simple te compras una caja de combat patrol y ya tienes un ejército ahí listo para los que tenemos la inquietud de de repente decir ¿qué tal que me hago un ejército de esto? pues no necesito hacer una inversión gigantesca ni ni comprar tantas miniaturas sino es mucho más accesible y lo mismo para alguien que nunca se ha acercado a warhammer 40.000 ¿cuál es tu impresión de esto? si yo creo que eso además va muy de la mano del modelo de juego narrativo que han metido en la novena edición que es el modo cruzada este modo crusade cruzada que no existía hasta ahora porque en ediciones pasadas en octava edición por ejemplo existían los tres modos de juego que es el abierto el narrativo y el equilibrado pero la realidad es que un juego narrativo como tal no era más que una serie de escenarios y ya está sin embargo ahora le han dado una preponderancia importante en el reglamento tiene un set de reglas muy entretenido muy interesante y en ese modo de juego ya directamente al empezar las primeras partidas son obligatoriamente de 25 niveles de poder que son 500 puntos esto es para jugar y solo puedes jugar con una patrulla así que eso es para jugar con un combat patrol tal cual hay un modo de juego entero que está diseñado para que no puedas empezar ni siquiera a jugarlo con más que un combat patrol y cuando juegues ya tres partidas o cuatro podrás pasar a tener mil puntos y luego ya entonces es algo que yo creo que eso fue una pequeña eso fue un un all in en ese yo creo que en la parte narrativa y en la parte del juego de pocas miniaturas porque les podía haber salido muy mal podía ser podía ser que nadie le hiciera caso a eso pero me parece que como ha pasado últimamente con games por eso nuevamente han tenido buena intuición porque no sé si tanto se está jugando juego narrativo o no en mi entorno se juega bastante pero eso ya en el entorno como estamos en la pandemia es muy difícil contrastar muchas cosas porque todo es en grupos cerrados en grupos pequeños pero lo que es seguro es que el juego a pocos puntos es la entrada de muchos aficionados de muchos sí que sé seguro en ese en ese contexto que te decía de el grupo de jugadores alrededor de una tienda los tenderos y las tiendas tienen mucha experiencia desde antes de que esto estuvieran las reglas o en paquetes como es el combat patrol de meter así al jugador nuevo y ahora GameForce se lo facilita mucho porque ya te está diciendo mira esa caja son 500 puntos y además te doy misiones hechas para jugar a 500 puntos misiones hechas para jugar a 1000 puntos y lo lo que era difícil es que eso nos gustara a los veteranos lo normal es que lo descartáramos pero aquí me tienes a mí jugando partidas a 500 y a 1000 puntos bastantes veces siempre que puedo jugar a 2000 o sea no no voy a engañar a nadie si puedo jugar a 2000 pero cuando alguna vez nos hemos montado una pequeña campaña que narrativa lo hicimos logramos en el podcast este verano por ejemplo pasaba hace algunos meses para poder jugar varias partidas en un día es maravilloso jugar partidas a menos puntos te permite si quieres construir si quieres forjar una narrativa como dice mucho GameForce forge de narrativa pues claro si tú quieres hacer avanzar la historia en poco tiempo es maravilloso jugar partidas pequeñas bueno pues jugadores veteranos que jugamos eso así y pensamos bueno esto vamos a hacerlo a ver qué tal y luego juegas la partida y dices anda está bien diseñado resulta que esta misión es entretenida de jugar aunque solo tenga dos unidades de marines dos personajes y unas motos y anda mira y ha sido divertidísimo no hace falta tener 2000 puntos de bueno el clásico ejército de Warhammer grandote está muy bien en la edición pasada lo intentaron con Kill Team y con Necromunda bueno lo intentaron y lo consiguieron quiero decir son dos comunidades de juego y son dos juegos que siguen jugando vamos sin ningún problema pero creo que han conseguido que también Warhammer 40.000 o sea directamente el nuevo el nuevo aficionado entre fácil así que vamos nada que decir porque lo han conseguido ya para terminar una duda que surgió entre los entre los amigos que comenté que iba a platicar contigo y precisamente de Kill Team con los anuncios que acaban de salir en la caja del Nexo que en lo personal no tiene ningún atractivo tanto porque no juego Necrones ni Marinos pero esa escenografía que tuvieron las primeras cajas no viene que las cajas de Kill son menos escenografía y más costosas en fin esto y que aparte insisto es impresión mía y por eso quiero preguntártelo yo no tengo muy presente una comunidad de Kill Team aquí por ejemplo sé por referencia que allá en España sí es un juego que tiene mucha fuerza pero el que la nueva caja después de que salió novena y que el año pasado ni siquiera hubo un Kill Team manual no hubo nada de eso y que ahorita esta caja nueva grande pues simplemente son unas pocas miniaturas a un precio elevado no hay ningún atractivo adicional para otros jugadores ¿qué futuro le conviene a la gente entrar a Kill Team? ¿el juego sigue estando firme o quién sabe qué futuro le espere? Buena pregunta bueno lo primero es que yo no soy experto en Kill Team como tal porque efectivamente el juego está bien por ejemplo aquí en España efectivamente se juega pero Warhammer 40.000 es varios órdenes tiene varios ceros más de importancia no es un poco más sino es muchísimo más entonces no lo puedo decir desde dentro de la comunidad absolutamente de jugadores de Kill Team pero sí que claro sí que tengo amigos que están dentro de eso y mi impresión es que el juego de Kill Team vamos a decirle casual el juego casual de Kill Team posiblemente se agotó posiblemente el juego casual de Kill Team duró un tiempo cuando salió pero no acabo de enganchar tanto como han enganchado otros juegos por ejemplo Games Workshop nos deja caer eso cuando a Necromunda le siguen sirviendo novedades con frecuencia y a Kill Team hacía mucho tiempo que no hasta acá entonces Necromunda que es muy para el coleccionista sigue teniendo su mercado y Kill Team yo creo que se estancó el juego organizado de Kill Team es otra cosa digamos que es otro mundo paralelo el mundo organizado de Kill Team es fuerte pero también tengo que decir que es otra cosa atípica española porque el ranking ITC de Kill Team aunque es verdad que la pandemia no es una mala referencia pero quedó copado por jugadores españoles internacional por encima de los jugadores de Estados Unidos y van a hacer una especie de evento a través de Tabletop Simulator por internet entre los mejores jugadores de Estados Unidos y los mejores jugadores de España para saber quiénes son los mejores entre ellos dado que en pandemia no se ha podido jugar verdaderos torneos así que es una verdad de locura pero claro el hecho de que se hayan jugado tan pocas se jugaron muchas menos partidas pero muchas menos y torneos de Kill Team en Estados Unidos que de Warhammer 40.000 en Estados Unidos eso también nos dice que Kill Team no tiene un arraigo tan fuerte y aún así es el tercer juego de Game of Wars que se juega al menos a nivel competitivo en Estados Unidos o sea es Warhammer 40.000 Age of Sigma y Kill Team así que no es que sea algo menor pero solo sobrevive su competición y sobrevive duramente porque encima llegó la pandemia así que mi impresión es está mal pero viene una edición nueva muy posible creo que esta caja tiene miniaturas exclusivas de Warhammer 40.000 para que se venda porque si no si fuera una caja exclusivamente de manuales de Kill Team o sea si fuera una caja que trajera seguramente tendría ventas bastante pobres con respecto a los lanzamientos de Warhammer 40.000 es mi impresión esta caja que tiene de especial intercesores pesados y desolladores nuevos pero sobre todo intercesores pesados porque el desollador al final es una miniatura de Necrones que el jugador de Necrones clásico o coleccionista tiene las miniaturas antiguas pero el intercesor pesado es una unidad que no existía así que el jugador o coleccionista de marinas espaciales no puede tener esas miniaturas de ninguna manera que no sea comprando esta caja al menos durante unos meses posiblemente dentro de 6 meses las tenga pero bueno para el que quiere tener siempre todo tiene que pasar por caja y llevarse esto claro creo que cuando se utilizan esas técnicas de mercado técnica es que el producto de base tiene problemas que sería Kill Team quiero decir así que bueno esa impresión me da pero con esta caja han anunciado han dicho en Warhammer Community que hay que estar muy atentos a las novedades de Kill Team próximamente yo creo que eso deja abierta esa ventana a un relanzamiento de una segunda edición sí que digo impresión mía como dices alejado de esa comunidad de ese juego que que entré al principio novena me me terminó de cautivar y ya lo dejé de morir pero pues interesante ver que le depara el futuro pues bueno Sandre creo que hay muchas cosas más de las que me gustaría platicar contigo pero allá en España a la hora que estamos grabando esto ya son 12 y media de la noche y no quiero desvelar más a Sandre porque esto es un lunes mañana hay que trabajar y la vida real nos apremia así que este mientras no vivamos de nuestros podcast y este tipo de cosas tendremos que seguir con responsabilidades te agradezco enormemente tu presencia el habernos acompañado el que me hayas conseguido esta entrevista para mí ha sido un verdadero lujo y definitivamente tendremos que volver a platicar en algún momento claro que sí yo he estado muy muy cómodo aquí contigo así que cuando quieras te agradezco muchísimo pues bueno aquí estuvo Sandre de la voz de Horus con nosotros señores y seguiremos hablando de Warhammer 40.000 porque como ven hay mucho de donde cortar si llegaste hasta aquí lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico irónico tratamiento disponible suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos te invito a que me sigas en redes sociales a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.